Es desayuncio Es desayuncio El video nos envía el siguiente caso, nos comenta que en un cuarto del departamento de un amigo cuando apaga la luz aparecen rostros en distintos lugares del sitio, un día al tomarse algunas fotografías logra captar uno de ellos, vamos a verlo Alan García nos envía la siguiente imagen, nos comenta que un día que estaba con su familia decidieron tomar una fotografía cuando la revisaron cual fue su asombro que una aterradora criatura apareció en el espejo del lugar, vamos a ver lo que registro Alejandra Valencia nos comenta que hace algunos años le sacó una fotografía a sus hijas en un transporte público, cuando la vieron se dieron cuenta que en el reflejo de una de ellas se muestra con una sonrisa diferente e incluso llega a ser siniestra la persona del reflejo, algo que hasta la fecha no se han podido explicar, vamos a ver lo que registro Tales de la Ana Marcos Mendoza de Nicaragua fue a visitar una fortaleza abandonada en su país donde nos comenta que al haber sido una prisión torturaban y asesinaban a muchas personas en ese lugar. En su recorrido capta un lamento aterrador. Vamos a escucharlo. Gabo GH nos envía el siguiente video. Nos comenta que van varias veces que le ocurren eventos extraños en su casa. En esta ocasión grabó uno de ellos. Este es el documento. Gracias por ver el video. Un seguidor nos envía el siguiente video. que encontró en la plataforma de Tik Tok. En él ocurrió un evento sumamente extraño. Vamos a ver lo que le sucedió a esta chica. A un joven le comienzan a suceder eventos paranormales en su casa. Graba un video relatando con lujo de detalle lo que ahí sucede. De pronto estos eventos los empieza a registrar en tiempo real. Vamos a ver lo que le sucedió. Todos los perros están ladrando. No sé por qué pero se están ladrando los perros. Yo tenía un perro negro y desapareció desde ayer. Ayer hice un en vivo. Hice un en vivo ayer y mostrando a uno de los ruidos raros. Yo terminé el directo porque se fue la luz y volvieron los ruidos. Como me dejó a dormir en toda la madrugada hasta que amaneció. Se escucha un ruido raro. A partir de las 12 empieza el ruido. Ahora salí afuera porque... Los perros están ladrando demasiado. Pero ya no quiero entrar porque... Muchas cosas pasan que ustedes no saben. Según me enteré la historia de esta casa. Esta es la casa. A ver si se ve. Esta es la casa. Ahora dejé la luz prendida ahí. Ayer estaba apagado de eso. Pero ahí puse una luz ahí ahora. Porque ahí lo había escuchado que... Pasos. Pasos de persona. Salí porque... Ya se hace frecuente los ruidos. Y... Salí un rato afuera. Por la que se cierran solas. Y cosas así. Según estuvo averiguando. Según estuvo averiguando. Acá murió un señor. Un señor viejo. Viejo de 80 años. Tuve un infarto por los años atrás. Ya 20, 25 años atrás. Verdad. Murió un señor en este local. En la pieza de El Fondo. El Fondo. El Fondo. El Fondo. Y... Vivía solo el señor. Y... Había muerto. El señor murió. Y que hubiera un infarto. Era los 80 años. Y... Como nadie le venía a visitar. Su cadáver se quedó... Se quedó purrefacto. Se pudrió. Se pudrió el artiller. O sea, perdón. Se pudrió el cadáver. Y hasta que los vecinos le dieron algo. Y llamaron a la autoridad. Y ahí recién se pudo... Se pudo, ¿cómo te digo? Recoger el cadáver. No sé qué pasó el perro. Hombre, no es lindo. No es bueno. Qué mierda viva eso. Es que se brilla ahí. Qué puta viva lo que se... Algo brilló ahí. Ustedes vieron qué brilló. Yo no tengo perro. Mi perro no está. Y se vio dos ojos así. Vamos a ver, no vamos a soltar la gente. Vamos a ver, no vamos a soltar la gente. Ustedes vieron. Se vio dos ojos. Yo no tengo gato. Acá no hay gato. No era gato. No sé qué puta era. Acá no hay gato. Ah... Acá no hay RC. Acá no hay gato. Acá no tenés. Acá no se no me va a poner una Infinity Hallścia. Acá no con el sjúbero... Acá no hay Rachel ni la 평acía. Acá no tenés. que mierda ese se movió otro 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!